Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Una de cuatro minutos en todo el territorio nacional. Pues las cifras hablan por sí solas. Un poco más de 9000 camas de cuidados intensivos están siendo ocupadas en estos momentos desde el pasado 30 de mayo hasta la fecha de hoy. Están siendo ocupadas por personas contagiadas con COVID-19. Eso a nivel nacional. Pero aquí en el departamento, entre 30 y 40 personas mueren por causa de la pandemia. Este incremento de casos COVID, este tercer pico está siendo endosado o responsabilizado por los paros y protestas que se desarrollan o que se han desarrollado en todo el territorio nacional. El 30 de mayo fue el día de mayor ocupación de UCI por COVID-19 de toda la pandemia. Más de 9000 camas ocupadas por personas positivas o sospechosas de tener la enfermedad. Así lo afirmó el viceministro de Salud. Estas interacciones sociales, producto de todas estas protestas, las cuales respetamos y desafortunadamente nos generaron un esquema complejo. Un mes de mayo, muy triste el número de casos, un pico adicional importante. Y debemos ser conscientes en el momento que tenemos, pero está en nuestra responsabilidad poder controlarlo y bajarlo. Y lo hacemos si todos adoptamos estas medidas que todos los días les recordamos. Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, rechazó enfáticamente estos señalamientos. Es abrupto del gobierno pretender echarnos la responsabilidad de algo que él no ha sabido atender a tiempo. En cuanto a los diálogos con el gobierno, no, los resultados no han sido favorables. Este acuerdo que hemos llegado, el gobierno se niega a firmarlo. Por tal razón, este acuerdo lo depositaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hará presencia la semana entrante en Colombia para que conste en el expediente que se va a armar sobre este país, sobre la violación a los derechos humanos. Se espera que se llegue a un acuerdo en el menor tiempo posible, con el propósito de finalizar el paro y empezar a reactivar el país.